Ahí va. No, termina de contar. Sonia, estoy llenada de empezar. A la próxima, ¿ustedes producen el show? Bueno, ya, ahí va. ¡Qué padre! Y usted viene con tu novio. Pensé en la idea. ¿Por qué? Porque nadie sabe hasta que vives. Vamos a poner sangres hasta que vives con él un mes. Así es el dicho. Así es el dicho, perdón. Bueno. Total que resultó que no éramos el uno para el otro. Y como yo pienso que hay una línea muy delgada de respeto en las parejas, en las que, si te pasas ya no hay vuelta atrás, o sea, en la onda de las groserías y eso yo estoy totalmente en desacuerdo. Entonces, como no quería mentársela, compuse esta canción. Es una mentada light. Mejor y eso hay otras mentadas. Lo que he de hecho es el otro. Apóstol, sí.